Aca estamos con Sebastián Luna, con Hernán Bernardello y vamos a hacer el desafío de Belgrano Directo. Cerquín ahí. Dale, no llego. Un chaveto, madre. ¿La basta bien? Viste que si era un poquito más cerca ganaba. ¿Cómo es entonces? Si yo le pego ya lo le quedo. No, para, esta es la primera. Estamos calentando. Ay, que malo. Viste porque hay que más cerchita. Igual en esta le pega. Me tengo que firmar diferente con la zapa. Toma, arrancamos. De nuevo, hacemos la segunda ronda, dale. 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 ¡No le ríos! Si no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! No, a las teles... Agante de paseíta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! El ganador es un señor, un aplauso para Hernán, bien jugado igual Igual fue media, fea la competencia igual, fea, fea Gané boludo, saltá En otra vuelta lo vamos a hacer con botines Ah, me echas Ah, me gustó el desafío con botines, si A ver, me mató el zapatito para que no me... Escusa, se llama excusa eso Se me complica con botines, imaginate con zapatillas